Yo cuando hacíamos los actos en el colegio, cada vez que me daban de inflar los globos. Y con el calor que hace. Porque yo en el colegio era muy moquero. Y las preguntas agudas de hoy, de Jorge Monte Agudo, es los mocos que te mandaste de cole. Porque acá en Corda somos moqueros, ¿no es cierto Jorge? Así es, así es. ¿Cómo estás vos? Muy lindo, ¿cómo estás? ¿Te gusta cómo estoy? Mis amigos de Tienda Coco Formen, como siempre se empecinan en hacerme bien, bien. Tienda Coco Formen. En 10 segundos, tu moco como alumno. Soltamos una paloma en la clase. No había mucha conciencia ecológica, soltamos una paloma y pasaron cosas. Y pasaron cosas, tu moco. No, nos agarró una de las heladoras cuando nos habíamos hecho la rata a la vuelta al colegio. Les dio la cara. Les dio la cara. ¿Y vos? Yo era muy moquero, era muy moquero, tenía la suerte de ser moquero. Sí. Algunas sanciones, ahí en el corazón de María debe haber archivos, pero por suerte era buen alumno. Así que tenía notas que equilibraban esos mocos. Un moco grande. A ver, ¿cuál es? Y desde aquí te mando un beso grande mi querido hermano de la vida, Eric Johnson, compañero del cole. Él era bueno en matemática. Sí. Y yo era bueno en historia. Entonces nos cruzábamos las pruebas para copiarnos. Entonces Eric me pasó los resultados de una prueba de álgebra en un papelito. Y el profesor Valle, Dios lo tenga en la gloria, no solamente me vio el machete, sino que reconoció la letra. ¡No! ¡Cocleto! Porque me dijo, ¿de quién es esta letra? Yo le dije, no, profe, no le voy a decir. Se puso a comparar. Este nos clavó un cero a cada uno y así nos fue ese año. Así que Eric, el moco, te lo dedico a vos. Bueno, ¿y qué dijo la gente? Impresionante las cosas que contó la gente. Es hermoso develar el alma de las personas y que nos cuenten las cosas que han hecho en el cole. ¿Quieren verlo? ¡Mocos! Vamos, vamos a verlo. ¡Mocaso! ¡Mandamelo! ¡Quiero! Se viene el inicio de clases. ¿Cuántos recuerdos? ¿Quién no tuvo amistades inolvidables? ¿Quién no se enamoró del aceño o del profe? ¿Quién no prendió fuego un pupitre? ¿Cuántos recuerdos realmente maravillosos que tenemos de esa época? Amistades, amores, amonestaciones, órdenes de restricción perimetral. Hoy, en Preguntas Agudas, queremos saber cuál fue el peor mocaso que te mandaste en el cole. Acá estamos con Marta, que nos mira todos los sábados y le vamos a preguntar. ¿Cuál fue el mocaso más grande que te mandaste en el cole, Marta? Bueno, mira, cuando llamaban a formar fila, resulta que yo nunca estaba. Me buscaban, me buscaban, ¿dónde estaba? Arriba del mispero que había en el patio, que era un árbol de 100 años, por lo menos. ¿Y cuando te encontraban, qué te hacían? Sí, me llevaban a la dirección. ¿Pero llevabas unos níferos de regalo? Sí, en el estómago. Bueno, acá estamos con Nacho y Agustín, que nos van a contar cuál fue el mocaso más grande que se echaron en el cole. Cuéntanos. Bueno, fuimos al hospital, sacamos una banda de forros y nos ponimos y echaron los huevos con eso en el colegio. Y se nos ocurrió la idea de inflar uno con agua. Y bueno, ahí entre salto y salto, tipo como la papa caliente, se fue el ventilador y cayó en la mochila de una compañera. Y bueno, le mojó todo y ahí caí yo porque no me acuerdo. No sé si lo tiré yo o qué, pero no, yo ahí traí un zorro por eso. Acá estamos con Hugo que nos va a contar cuál fue el mocaso más grande que se mandó en el secundario. Fue en el viaje de estudio que hicimos al norte en el año 1969, o sea que hace ya bastante tiempo. Y bueno, nos apropiamos en ese momento de unas gallinas de un vecino que a donde habíamos ido a comer un asado. Y bueno, la profesora después nos llamó la atención, la que iba cuidándonos y tuvimos que devolver la gallina. Acá estamos con Estela que está degustando un heladito y nos va a contar cuál fue el mocaso más grande que se mandó en el cole. Charlar mucho, charlaba mucho y molestaba a mis compañeros. Entonces, ¿al fondo o a dirección? Vivías amonestado. De las orejas me llevaban a la dirección. ¿Te llevaban de las orejas? Sí señor, sí, sí. Aquí estamos con Estefanía, Valentina y Rocío, que nos van a contar cuál fue la macana más grande que se mandaron en el cole. Dale, contanos. Bueno, un día estábamos en el último día del colegio, era la despedida del sexto año. Y en el colegio mío, que es católico, la directora había pedido que no podíamos tirar nada y no podíamos hacer quilombo. Pero no me aguanté y salí por el colegio a tirar y me agarró la directora toda enojada. Y vino a decirme que iba a llamar a mis papás y ponerme amonestación. Y me hizo llorar todo y después me amenazó con que todo este año iba a estar pendiente de mí si me mandaba otra macana. ¿Y qué fue lo que tiraste entonces? Espuma loca. Acá estamos con Camila, que nos va a contar cuál fue el mocazo más grande que se mandó a la secundaria. Nos fuimos con mis compañeras, nos hicimos las chupinas y nos vinimos al centro. ¿Y te pusieron en penitencia, amonestaciones? ¿Qué recibiste? No, amonestaciones no, me pusieron en penitencia. Acá estamos con Tatiana, que nos va a contar cuál fue el mocazo más grande que se mandó a la secundaria. Bueno, estábamos en el curso y no queríamos tener clases de matemáticas. Entonces agarramos y tiramos más pimienta para que todos salieran bien. Todos nos hemos mandado mocazos inolvidables en la primaria y en el secundario. Pero bueno, quedan ahí atesorados en el fondo de nuestros corazones o en nuestro prontuario policial. Esto fue Preguntas Agudas. ¡Bravo! Muy bueno.